Bueno, sí, difícil, cuando uno pierde en casa, uno nunca quiere dejar a la localía afuera, pero crédito a Piratas, a su equipo y a su gran refuerzo, Tarion Thomas. En el segundo partido noto que se perdieron cestas muy fáciles de hacer. Sí, cestas que normalmente siempre caen, pero es un partido que pasa. Nosotros siempre somos un equipo que tiene mucho orgullo en la defensa y nos metieron casi 100 puntos, entonces ese fue el fallo, más que la ofensiva fue la defensa. Claro, y al parecer estaba muy calcado que ellos ganaban todos los rebotes y finalmente los ganaron. Correcto, porque los rebotes defensivos son parte de la defensa, si uno no coge los rebotes también eso influye en la defensa, entonces ahí está el partido. Y noté que hacían mucha cortina y se desmarcaban fácilmente y tiraban fácilmente. Correcto, correcto. Como siempre hemos dicho, nosotros somos un equipo que tiene mucho orgullo en la defensa. Si no defendemos, no vamos a ganar mucho partido. Pero ahora lo que queda es ir a Tunja. Correcto, tratar de robar uno allá y recuperar ese partido que perdimos aquí. ¿Ha mejorado Águila respecto al que jugó aquí? Correcto, sí. Tienen un muy buen pivot, un hombre grande de ellos que firmaron nuevamente. Entonces tenemos que ir muy enfocados. Que le haya bien César. Muchas gracias, buenas noches. Hasta el marco.